El Teatro Nacional se viste de gala para recibir a la peor cantante del mundo. Cecilia García y Kukin Victoria, juntos en la más divertida comedia de todos los tiempos. Glorious, la peor cantante del mundo, del autor inglés Peter Quilter. Actuaciones estelares Dante Cucurulo, Dolly García y Liliana Díaz. Y el debut teatral de Cristal Jiménez Vicens. Una comedia llena de encantos, nostalgias y risas. Dirección general, Carlos Espinal. Sala principal del Teatro Nacional, del 9 al 12 de mayo. Boletas a la venta en el Teatro Nacional.